El agua es cada vez un bien más escaso y de mayor demanda. El sector de Bobadilla, cada vez más poblado, lo comprende y ha buscado las formas de asegurar su suministro. Es por eso que hoy fue un día especial, el de la inauguración de su segundo pozo profundo para dar cobertura al requerimiento de agua potable del sector. Para nosotros es un día muy importante hoy. Estamos inaugurando este, el segundo pozo de captación que tenemos, con una profundidad de 40 metros y una producción de 22,5 litros por segundo, con agua de muy buena calidad según los estándares nacionales y según los análisis que tenemos de los laboratorios y los informes técnicos. En la actualidad, las familias que se abastecen de agua potable mediante esta APR llegan a casi mil, pero en un sector cuya población va en aumento, contar con solo una fuente de suministro era insuficiente y a la vez riesgoso. Esto nos permite asegurar el abastecimiento para toda la población. Nosotros abastecemos alrededor de 800 a 1.000 familias. Estos proyectos se realizan con una proyección de 10 años. Por lo tanto, ya tenemos asegurados esos 10 años con este pozo. Además, como entrando en funcionamiento con el segundo pozo, ya nos va a permitir hacer las manticiones correspondientes al pozo antiguo y también lo vamos a tener como una reserva para nosotros. Pero no solo asegurar el acceso al agua es el objetivo del proyecto, sino que también dotarlo de tecnología de punta para mejorar su aprovechamiento. Claro que hay tecnología distinta. La verdad es que este pozo, por ejemplo, tiene el sistema de sustraer el agua. Es diferente al otro porque va con bombas sumergidas de mucha potencia y lo llevamos a los estanques de almacenamiento que están acá en el cerro y de ahí se distribuye a través de la red de distribución, se distribuye a todos los vecinos. Y la característica principal que tiene es que tiene una válvula que evita el golpe de ariete, que lo que significa es cuando las bombas dejan de funcionar, de impulsar el agua, viene un retorno del agua y eso es lo que le permite a esto proteger todo el equipo y todas las casas de máquinas. La cooperativa nace en 1964 y desde entonces se ha encargado de suministrar este servicio a todo este extenso sector. Cooperativa que no tiene fines de lucro, pero que sí ha demostrado eficiencia en su gestión. Nosotros debemos ser agradecidos de la calidad de dirigentes que ha tenido esta cooperativa. Ha habido mucha gente acá que se ha sacrificado enormemente y lo ha hecho con mucha seriedad, por lo tanto nos permite estar en un muy buen pie hoy día. Nosotros estamos nada más que usufructuando de eso y tratando de que la administración actual permita seguir funcionando de buena manera. Con 40 metros de profundidad y una entrega de 22,5 metros por segundo, este es un nuevo logro de la cooperativa de agua potable de Bobadilla, que con esto pueden asegurar el suministro de agua para el sector para unos 10 años más, manteniendo lo que hasta ahora los caracteriza, altos estándares de calidad.